Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Vuelve el sistema de Aru Parking a Aruba. Para el recorte de la salud del 5.5%, tiroteo en los Estados Unidos acaba con la vida de 5 personas. Venezolanos no están de acuerdo con el bono de Nicolás Maduro. Así son las salas de cine en Cuba. A esta hora y como todos los días, me plaza saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un muy buen miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la importante conferencia de prensa que se desarrolló el día de ayer por parte del ministro de Transporte, el señor Ursel Ahrens, en donde oficialmente anunció el sistema de Aru Parking que una vez más vuelve a nuestra isla. Pues a continuación tendremos algunos de los cambios que entrarán en vigor a partir de este mes. El día de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte del ministro de Transporte, el señor Ursel Ahrens, en donde hizo el anuncio oficialmente de la entrada una vez más del proyecto conocido como Aru Parking o metros prepago de parqueo. En esta oportunidad, el mandatario hizo el anuncio de que no volverán más estas abrazaderas amarillas, lo que se conocen como Clems, y que esto quedará en el pasado. Según lo que explicó, conjuntamente con la Junta de Comisarios y la gerencia de Aru Parking, negaron a siete puntos cardinales para lo que trata la reanudación de Aru Parking. Estos siete puntos están en diferencia no solamente de que ahora las personas no tendrán más esa abrazadera amarilla que en el pasado fue tan incómoda y que también fue tan comentada. El mandatario indicó que están en la reanudación de lo que es este sistema, y que no solamente vamos a tener diferentes controles. Para todas aquellas personas que, a pesar de que cometan la infracción, no tendrán esta abrazadera amarilla, pero sí recibirán un sticker, es decir, una calcomanía que viene en el vidrio. Para la segunda infracción, recibirán cierta cantidad de días para pagar la multa de por lo menos 75 florines. Una vez que de pronto el infractor no pague esto, recibirá una multa en su casa que deberá pagar. Si no lo paga, empezarán un proceso en incaso. El cobro de los costos de incaso también será para el infractor, lo que quiere decir que será mucho más alta la multa. Ante esto, también se espera que las personas puedan entender este nuevo sistema, y también la intención es que en el futuro, tanto Aru Parking como lo es el sistema, pueda pasar de manos de gobierno al sector privado, según uno de los consejos de CAFT. Pues hablando de este tema, sabemos que los comerciantes en la calle principal, desde la primera introducción de este proyecto, pues sufrieron las consecuencias de que los clientes, pues disminuyeron su presencia en sus locales. Ante esto, pues muchos de ellos han buscado diferentes alternativas para esta oportunidad. En esta segunda entrada, se podría decir de este proyecto, que los clientes puedan volver a las tiendas sin sentir el peso del pago por el parqueo. Pues ante este tema, sabemos que los comerciantes en la calle principal son los que se han visto más afectados. Si vemos en el primer proyecto, cuando se hizo la introducción de Aru Parking, pues se vio una gran situación frente a los comerciantes que indicaban que sus ventas habían disminuido debido a que los clientes de pronto no querían pagar así sea uno o dos florines por el parqueo, o que de pronto tenían miedo de que les colocaran estos clems, las abrazaderas amarillas. Pues ante esto, los comerciantes en la calle principal que han sido consultados por nuestra mesa de redacción, han indicado que están buscando diferentes alternativas que puedan solucionar la situación de Aru Parking. Pueden de pronto generar algún tipo de iniciativas, como quizá hacer el pago del parqueo para el cliente que compre, por ejemplo, más de 25 florines o demás. Pues este tipo de iniciativas hará que el cliente no sienta el peso de pagar uno o dos florines dependiendo el tiempo que va a estar estacionado su vehículo en el espacio de parqueo. Sabemos que a pesar de que la situación está dura frente a la economía, es importante también poder aportar a nuestra economía local, nuestros comerciantes en la calle principal, que sabemos que a pesar de las situaciones continúan allí, ofreciéndolo mejor a la comunidad. Y esta es una muy buena noticia que fue anunciada recientemente en una conferencia de prensa por parte del ministro de salud, el director del hospital, el director de IMSAM, también conjuntamente con el director del ACEDV, en donde anuncian que paran el recorte del 5.5% frente al cuido de la salud. Muy seguramente, pues esto va a beneficiar también el servicio que es entregado por el personal de la salud en Aruba. El día de ayer, oficialmente, el ministro de Saludidad Pública, el señor Dangi Oduber, conjuntamente con el director del hospital, la señora Gina Maduro de ABV, el señor Edwin Jacobs de ACEDV y también el director de IMSAM, estuvieron en una conferencia de prensa, en donde se anunció oficialmente que desde este primero de mayo, se para el recorte del 5.5% del presupuesto nacional para el cuido médico. Este recorte del 5.5% sobre el cuido médico fue introducido en Aruba como uno de los requisitos para poder recibir el préstamo de Holanda que les dio a nuestra isla como sostén económico a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Pues para muchas personas en nuestra isla que debían entregar parte de su salario. Para lo que es el personal en el cuido, en el recorte del salario era del 5.5%. Y una vez más, la junta de la directiva del hospital agradece a todos los miembros del personal por la cooperación que brindaron la ayuda a nuestra isla también en el hospital. La realidad amarga es que también justamente durante una época en la cual teníamos crisis en el cuidado médico, el recorte llegó en un mal momento. Sin embargo, ya se indicó recientemente que están no solamente orgullosos que no obstante el recorte del 5.5% frente a la situación que se vivía, pues allí ya este se paró. Es decir, no tendremos más este 5.5% de recorte en el cuidado médico, lo que podría, ojalá, elevar aún más, no solamente el servicio ofrecido por los profesionales, sino que en este caso los pacientes reciban un servicio de calidad y que puedan estar contentos en que en Aruba tenemos un servicio médico de calidad. Y empezamos nuestra ronda internacional en los Estados Unidos exactamente en Cleveland con un nuevo tiroteo que acabó con la vida de cinco personas en esta oportunidad por la intolerancia de una persona que está siendo buscada por parte de las autoridades al cual le pidieron que por favor le bajara el volumen de su radio porque estaba molestando a un bebé que estaba durmiendo, pues allí la intolerancia hizo que este hombre accionara su arma y acabara con ellos. Éramos 15 los que estábamos ahí y de los 15 de hecho se fue mi hijo de 9 años y mi esposa también y dos personas que murieron protegiendo a mi hija de dos añitos y medio. A mi hijo de un mes y medio lo protegieron con un montón de ropa. Él es Wilson, uno de los sobrevivientes de la masacre registrada este fin de semana en Cleveland, Texas, a las afueras de Houston, en la que cuatro adultos y un menor perdieron la vida. Una de las víctimas salió de la casa y dijo, oye, tenemos un bebé pequeño que está tratando de dormir. Y el hombre dijo, dispararé en el patio delantero, voy a hacer lo que yo quiera en mi propia residencia. Él es de México, las víctimas eran de Honduras. Francisco Oropesa, de 38 años, ha sido señalado como el presunto responsable. Alrededor de 200 policías lo buscan y las autoridades ofrecen recompensa por su captura. Anunció una recompensa de 50 mil dólares por información sobre el criminal que mató a cinco inmigrantes ilegales el viernes. También ordené que Operación Lone Star esté atenta. La sumatoria de recursos ofrecidos por autoridades ha aumentado la recompensa a 80 mil dólares. Nos vamos ahora para Cali, Colombia. Ustedes recuerdan que en nuestra emisión de ayer hablamos de los hechos de intolerancia por parte de los hinchas entre el América de Cali y también el Deportivo Cali, que esto ocasionó la detención de una persona que, como se ve en las imágenes, tenía un machete en su poder, pues fue dejado en libertad por un juez de garantías. Sin ni siquiera verse disputado el clásico entre el Cali y el América, varios hinchas del equipo rojo fueron captados en un video atacando a un joven que se movilizaba en moto y vestía con una camisa del Deportivo Cali. Entre los vinculados, un hombre que con machete participó de la agresión fue capturado, pero dejado en libertad tras la decisión de un juez. Quiero contar algo que da lástima, que también nos genera indignación. En las últimas horas nos enteramos que ese sujeto al que estamos denunciando ahorita fue dejado en libertad. La captura que se hizo no fue aprobada en flagrancia, pero sigue vinculado al proceso. Yo le pido el favor a los jueces de esa república, a toda la rama judicial, que seamos contundentes, adelantemos rápidamente este proceso, se recapture, se dicte una orden de captura contra esta persona y todos los que estuvieron involucrados. Este acto no puede quedar impune. La captura de este hombre se dio en medio de un operativo de rápida acción que iniciaron las autoridades tras conocerse el video. Ahí, dos buses con 73 hinchas de la América fueron detenidos. Allí se generaron dos capturas, una por porte ilegal y otra por tentativa de homicidio y hurto. Pero también, 73 hinchas más quedaron relacionados en el informe de captura para establecer su vínculo con los hechos. Las autoridades locales han señalado que desde ya se toman medidas para evitar que se repitan este tipo de situaciones que atentan contra la vida de los caleños. Entre tanto, en los Estados Unidos en este momento al parecer entraría en vigor una ley en la cual podría multar a personas que estén dentro de sus vehículos con personas indocumentadas. El informe es de la Voz de América. Grupos que defienden libertades civiles en Florida advierten sobre el potencial arresto de personas que lleven a bordo de sus vehículos migrantes sin documentos si ingresan al Estado y son interceptados por agentes policiales. Una propuesta que podría convertirse en ley. Al volver a entrar, ese hijo que tiene una licencia de conducir y que por eso está manejando, puede ser cargado con un delito de tercer grado. Lo mismo le puede pasar a un profesor que salen con un viaje fuera del Estado con los jóvenes. Si hay jóvenes indocumentados, ese profesor, porque lo que dice el BIL es que si a sabiendas alguien entra sabiendo que es indocumentado al Estado, puede ser cargado con delito. El proyecto SB 1718 del Senado de Florida ha sido cuestionado desde su introducción. Lo comparan con una ley en Arizona conocida como Muéstrame los Papeles, la SB 1070 en 2010. Esta norma alejó a la comunidad migrante de esa jurisdicción e impactó en la economía del Estado, de acuerdo con la Coalición de Inmigrantes de Florida. La senadora republicana Ileana García, legisladora de la Cámara Baja de Florida, ha declarado que la norma busca impedir la inmigración ilegal y evitar el tráfico humano. Además, atribuye las críticas a la partidización de activistas. Pues hablando del tema de los migrantes en este momento, según lo que han indicado en la frontera entre Texas, entre México y los Estados Unidos, al parecer muchos centros de acopio para migrantes tendrían escasez de líquido apreciado como lo es el agua, pues muchos de ellos ya tienen algunas semanas sin el agua y esto estaría afectando también su salud. La gente espera algo del agua que quede en los tínacos de este albergue para migrantes. Sí ha habido bastante escasez de agua, ya imagina ya son 10 días que tenemos de estar sin agua. El Estado anunció que más de 600 colonias de Tijuana quedarían sin servicio mientras reparaban una fuga en un acueducto. Dijeron que el corte duraría un día y medio, pero hay vecindarios que siguen secos más de una semana después. Es el caso de este refugio donde unas 700 personas, centroamericanos y mexicanos, aguardan una cita para pedir asilo en Estados Unidos. Me siento desesperada, ya quisiera bañarme así. Por eso protestaron ante la autoridad estatal. Necesitamos agua para bañarnos, para lavar los baños, los niños están enfermos. Lo que sí llega es la factura que normalmente asumen las ONGs, que sin subsidio del gobierno albergan a los migrantes gracias al altruismo de ambos lados de la frontera. Vas a ser famoso por venir a cortar el agua al albergue. En otros albergues han cortado el agua por falta de pago. Tras la protesta, las autoridades anunciaron la creación de un decreto que exentaría del pago del agua a algunas organizaciones de la sociedad civil, como esta que da apoyo a los migrantes. Hay ciertos requisitos, pero mientras, les enviaron camiones cisterna para que llenaran sus cubetas. Tenemos reincidencia de falta de agua, estamos mandando pipas, estamos atendiendo. Aún así no todos alcanzan. Para lavar sus platos y cubrir otras necesidades, esta joven tuvo que comprar agua embotellada. Sale bien caro. Iniciado caro. En la reciente celebración del Día del Trabajador en Venezuela, los trabajadores están descontentos por el anuncio de Nicolás Maduro, en donde indicaba el beneficio de los 20 dólares del bono, pero sin embargo no anunció el aumento del salario. Muchos de estos trabajadores que apoyan a Maduro indicaron no estar de acuerdo con esta medida. El rechazo a las políticas salariales de Nicolás Maduro se ha filtrado a sus propias filas. Trabajadores chavistas que marcharon este primero de mayo le hicieron saber al mandatario que no estaban de acuerdo con el aumento de bonos sin incremento salarial. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Leban a estar simbados? Aprobado por la fuerza obrera. La gente gritaba, sobre todo en la parte de atrás, ¡No, no, no! Y Maduro, bueno, con vergüenza se muestra. Aunque en el momento Maduro ignoró el rotundo no de los trabajadores, esta mañana grabó un video rectificando. Estuve pensando y en el decreto incluí un cambio necesario. Así anunció 10 dólares más de aumento al llamado bono de guerra económica. Sin embargo, para los trabajadores ha sido un engaño, pues en abril ese bono alcanzó los 44 dólares y el anuncio de Maduro lo sitúa en 30 dólares mensuales, mientras que el bono de alimentación pasó de 2 dólares por mes a 40 dólares con el nuevo decreto. ¡No quiero, no! ¡Ni conmichita! ¡Yo lo que quiero es que me paguen en divisa! Aumentó simplemente porque los reales se lo están llevando los corruptos que están en este país. Aquí deberían aplicar esa instinción de dominio del presidente de la república y sacarlo de la presidencia de la república por hacer políticas en contra de los trabajadores. Te digo, Nicolás, no te creas, no te creas que nos vamos a quedar quietos. La sociedad civil y los trabajadores, la familia trabajadora venezolana, te vamos a pasar por encima, Nicolás. Tenemos que salir a la calle porque no le tenemos miedo, señor presidente. Lamentablemente el miedo se cambió de acera. Actualmente por la devaluación el salario mínimo equivale a 5 dólares mensuales. Vamos a Colombia con las declaraciones que han generado gran polémica por parte de la vicepresidente Francia Márquez frente a que el apoyo que tenían a la primera línea, pues según lo indicado por las autoridades en Cali, no están de acuerdo con estas polémicas declaraciones de la vicepresidente. Que no me da miedo decir aquí que vivo en la primera línea. Estas fueron las declaraciones que dio la vicepresidenta Francia Márquez en el parque del barrio Obrero en Cali, en medio de las marchas por el Día Internacional del Trabajo. Aunque allí fue ovacionada por miles de asistentes, sus afirmaciones generaron críticas por parte de la gobernadora del Valle, quien cuestionó el respaldo de la vicepresidenta a la primera línea. O sea, fue un momento muy duro que vivió el Valle del Cauca. Entonces, escuchar a una vicepresidenta de la República llamar y victorear a la primera línea, pues nos duele, nos duele a los vallecaucanos que vivimos ese momento. La gobernadora también invitó a la vicepresidenta a convertirse en un ejemplo para los jóvenes. Y yo llamo a la primera, a la vicepresidenta de este país, a que todo eso que ella cuenta que vivió, de que llega a ser vicepresidenta a pesar de haber empezado siendo una empleada del servicio, de haberle tocado duro para poder sacar sus estudios adelante, que convierta eso en un ejemplo para los jóvenes, que convierta eso en un ejemplo para esa llamada primera línea, para que sepan que los sueños sí se pueden lograr. Empresarios del Valle del Cauca reaccionaron ante las declaraciones y destacaron que gracias al trabajo que realizan de la mano con los jóvenes, se creó el programa Compromiso Valle. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Obesidad también podría generar demencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hablemos de un problema mundial, lo que llamamos la obesidad, pues según diferentes estudios, esto también podría estar relacionado a algún problema de salud mental, como por ejemplo la demencia. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La obesidad es una condición compleja que tiene implicaciones de salud sociales y psicológicas que afecta a todas las edades y grupos socioeconómicos, sobre todo de países desarrollados. Aparte de ser un factor de riesgo para diabetes, enfermedades cardiovasculares del riñón, hasta de ciertos tipos de cáncer, ahora también se le vincula con problemas del cerebro. De que la obesidad disminuye la oxigenación cerebral, disminuye la circulación cerebral, por lo cual disminuye la materia gris. Y la materia gris es lo que nosotros tenemos y es donde están las neuronas en sí. Y si esas neuronas van decayendo y van disminuyendo, pues definitivamente vamos a tener un efecto de memoria, un efecto de aprendizaje. Las investigaciones hechas hasta el presente demuestran una relación entre la obesidad y el Alzheimer, en donde se han encontrado 21 de los 74 genes que se conocen vinculados al Alzheimer y la obesidad. Están haciendo unos estudios, sobre todo la Universidad de Princeton, Reino Unido, está haciendo unos estudios, los está haciendo en ratas todavía, donde han demostrado de que sí produce demencia y produce problemas de Alzheimer. Aparte de las personas obesas que tienen problemas de memoria, que se hacen los estudios y tienen un problema de Alzheimer, les agrava ese tipo de condición. De modo que no es que verdaderamente el Alzheimer surja así porque sí, sino que muchas veces tienen que tener sus factores de riesgo y uno de los factores de riesgo es la obesidad. De hecho, se ha encontrado un tipo de neurodegeneración causada por la obesidad similar a la que provoca el Alzheimer y hasta insulina también tiene que ver. Continuamos con más información en esta oportunidad con las salas de cine en Cuba, que son totalmente diferentes a la que estamos acostumbrados. Pues una joven a través de las redes sociales publicó cómo se puede mirar una película en una sala de cine, pero en Cuba. Una chica compartió a través de sus redes sociales su visita a un cine en Cuba. Las imágenes sacadas como de película han dejado boquiabiertos a los internautas. A través de un clip, la joven mostró cómo es la experiencia del cine en Cuba. Estos recintos cinematográficos parecen de otra época. En el video se puede ver que la cartelera de películas disponibles está impresa y pegada en un tablero, con un aspecto muy parecido al de un periódico. Algunos de los estrenos disponibles incluso son películas que se encuentran en plataformas de streaming. Tras elegir la película, las jóvenes pagaron sus boletos de ingreso. Allí después ingresaron a una puerta parecida a la de una casa, para luego entrar en una habitación alargada repleta de sillas de madera muy antiguas. Y al fondo, el lugar se puede observar una pequeña pantalla en donde se proyecta el film. Y llega nuestra sección de las más virales. Y en esta oportunidad empezamos con un refrán bastante popular que dice En la viña del señor todo se ve. Y muy seguramente las imágenes que verán a continuación así lo datan. Y fue un contrato de fidelidad que firmaron dos novios e indicaron que si uno de los dos cometía infidelidad, debería pagar una multa. Una pareja de novios llamó la atención en las redes sociales luego de que se conociera el curioso contrato que implementaron. Esto especifica que si alguno de los dos llega a cometer alguna infidelidad, debe indemnizar al otro. Todo quedó registrado en un video que no tardó en volverse viral. En las imágenes se observa a la pareja firmando el papel y junto al metraje hay una voz en fondo que dice Porque ser infiel sale caro. Aquí mi novia y yo tuvimos la grandiosa idea de hacer un contrato en el que pusimos que si alguno de los dos es infiel, terminará la relación y aparte de eso le deberá pagar al engañado 10 mil pesos por cada año que nos hizo perder. Ya llevamos dos según indicaron. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la gran campaña Perfect Wash de P&G. P&G Procter & Gamble presenta Perfect Wash o el lavado perfecto utilizando los productos favoritos como Tide, Gain, Dounty, Ariel, Drift, Bounce podrán participar para ganar 1.500 florines en efectivo, shopping spree y una lavadora secadora de LG último modelo. Estas marcas superiores dejan tu ropa limpia y con un aroma delicioso. Compra dos productos de las marcas participantes y deposita tu recibo en las cajas promocionales de tu supermercado favorito o envía la foto del recibo al WhatsApp al 594-5860. Sea utilizando estas marcas de Procter & Gamble van a poder ganar este lavado perfecto. Visiten la página de Facebook de compra para más información. Campaña válida hasta el 31 de mayo. Y continuamos con más de estas historias que se viralizan y en esta oportunidad un bonito ejemplo de tolerancia y de amor por aquellas personas que más lo necesitan. Y fue un vendedor ambulante que vendía paletas y se encontraba en plena lluvia. Pues allí un influencer decidió ayudarlo, dejarlo entrar a su casa y sin embargo le dio un regalo que nunca imaginó. Las redes sociales se convivieron con la historia de Felipe, un vendedor ambulante de helados que no estaba teniendo un buen día, pero fue visto por un hombre de buen corazón que lo ayudó. En las imágenes se ve a Felipe con su carrito de helados y debajo de una intensa lluvia que no lo deja moverse de un techo en el que se encontró refugio. En ese momento fue visto por un generoso sujeto que lo invitó a pasar a su casa. Él se está mojando en una esquina, no sabemos qué necesidades tiene, pero lo voy a invitar a mi casa a que se tome un café. Cuenta la historia. Felipe con su carrito de helados entró a la casa de este buen samaritano, se secó, se sentó en una silla, se tomó un café y empezó a contar su historia. Allí él sacó 16 mil pesos, a mí me quedan unos 8 mil pesos. Tengo una hija de tres años, esposa. Yo le digo a la gente que me ayude, a veces en la calle prefieren comprarle a otros vendedores que a mí. Allí espero también a la gente que compre. El creador del contenido le dijo a Felipe que le iba a hacer al día y le cumplió. Le entregó un fajo de billetes, lo vi en la esquina y me rompió el corazón. Hoy Dios está de tu lado, le indicó. Felipe recibió el dinero y le agradeció. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento a esta linda gatita que adoptó a un cachorrito, a un perro, que a pesar de que no era parte de su manada, sin embargo le dio el mismo amor y lo consintió igual que a sus gatitos. Los animales siempre dejan imágenes curiosas en redes sociales, pues por ese motivo también se ha convertido en bastante singular. En este video, allí se puede ver a un perrito como miembro más de su familia. Se puede indicar también como esta gata que se encontraba en una caja lamiendo a sus crías que estaban alrededor. Lo llamativo fue también ver a este cachorro encima de ella como un descendiente más. Lejos de que la gata reaccione de mala manera, decidió adoptarlo como parte de su familia. Tan es así que empieza a lamerle también la cabeza y le muestra su cariño al igual que a las demás crías. En ese momento tan especial que fue captado, fue subido a redes sociales y tiene más de 3 millones de reproducciones. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como primera plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. ¡Gracias!